Pues destinada al área de la universidad, que es la biblioteca, el centro universitario y ciudad universitaria de aquel lado, y posteriormente se adaptó para que este proyecto se conectara con esta plazoleta y alimentara todas estas áreas. Es un vestíbulo iluminado, guías co-tactiles para el invidente. Al final del día colamos una losa aligerada arriba de ella. Ah, sí, venía preparada, tenía un hueco para poner casetones y hacer una losa aligerada. Ponen sus tribus para meterle su acero de refuerzo, su casetón y hacer el colado de la losa con el mismo bombeo que ya traen las alas de la pieza. Si te fijas, en esta unión no tienes ningún apoyo, la pieza está apoyada nada más en esa y en esta esquina, lo que hace que se pueda mover así, entonces... Ya están conectados, pero hay que ver si a cierta hora del día se encienden o a ver qué sucede con la instalación. Los reles tienen que estar bien garantizados para el uso súper rudo, bro. Sí, pues aquí está trabajando el contratista de las puertas y pues aquí está desarrollando, ¿no? ¿Para cuándo tienen que emplear? Para este año. Sí, para este año tienen que quedar operando, por lo menos este trayecto. Ya esa fecha no te la podemos dar nosotros, es cosa de la dependencia, pero nosotros en este año ya tenemos que terminarlo. ¿Para más o menos cuándo está pensado ya que arranque todo el funcionamiento? ¿La operación? Me paro. La verdad, esa fecha solamente la está a la dependencia, pero también a lo que se ha escuchado es a que este año arranquen los recorridos operativos, ¿no? Y tal vez no toda la vialidad, pero sí un tramo ya bien constituido en norma de retornos operativos, pues ya se opere por sí sola, ¿no? Buenísimo. Y esta es la estación Centro Cultural Universitario. Ajá. Nosotros coloquialmente la conocemos como que sea, pero pues bueno, ya al final del día así la terminamos. Los nombres fueron preliminares, las licitaciones tienen nombres, esto se llama Estación Cusera, ahora se llama Estación Centro Universitario, muchos otros también cambiaron, me parece que Balcones se llama Chapalita Inn y la Cantora se llama Independencia ahora. Ah, claro, están charlando poco poco. Oigan, ¿y se cierran en algún punto del día? Sí, me parece que el servicio va a estar hasta las 11, 12 de la noche, entonces esto queda cerrado, obviamente, por los equipos, vandalismo, etc. Las cuestiones operativas ya del transporte no tenemos mucho detalle, pero sí de la cuestión constructiva de cada estación, pues sí te podemos decir, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces llega hasta este punto, fíjense, si se alcanza a entender toda la pendiente que trae esto, ¿verdad? Sí, es una pendiente máxima del 7% aquí, pero sí está un poquito tendida, hay partes que tienen más del 7% incluso, si te fijas puedes notar que hay dos o tres como quiebres que tiene la estación. Lo importante de todo ese desarrollo fue las puertas, era lo único relevante, que de este lado, por ejemplo, tenemos que tener en consideración la rasante de este lado periférico y en la otra puerta que está más hacia abajo es la rasante de este lado periférico. Entonces, se tuvo que adaptar el nivel de todo este tramo para que viera con este lado y de aquel lado para que viera con el otro lado, el lado interior o el lado sentido norte. O sea, son alturas distintas. Sí, por ejemplo, si tú vives de este lado no traes un metro con la rasante de este lado y no es relevante porque no hay ninguna fase de acceso. O sea, ese fue el único parámetro, que hubiera un metro en las puertas y ya de ahí nosotros nos tuvimos que quebrar la cabeza para hacerlo funcionar. Para que viera. Sí, obviamente considerando el tema del prefabricado, del prefabricado superior, que no tuviéramos ningún cambio de pendiente donde no había punta constructiva para que fuera más fácil de doblar un poquito la estación, por así decirlo. Oigan, ¿y cómo les tratan las humedades ahorita que ya les empezó a llover? Bien, hubo funguitas iniciales, pero la verdad es que bien, tiene su gota, su... Porque aquí lo complejo es lo que pasa en las juntas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé que traen una losa arriba, pero de todas maneras afecta que estén... Los derrames, pero no, la verdad es que el gotero y todo, y aparte traes tu prefabricado, tu concreto en tu losa aligerada y todavía arriba pusimos un impermeabilizante a todo el ancho de una membrana prefabricada, termofusionada. Muy buena, entonces no hemos tenido broncas hasta ahorita, pero obviamente una lluvia fuerte pues se alcanza a meter con mucho viento o así de esas veces que llueve para los lados. Pero bueno, pero no se filtra. No, a filtraciones no ha habido nada importante. Las primeras lluvias sí nos ayudaron a encontrar algunas, se solucionaron, había algunos temas con el impermeabilizante, pero de ahí en más todo funcionó de manera correcta. Excelente. Poder evitar cualquier tipo de humedad excesiva en el que ingrese a la estación. Por cuestiones de ventilación se dejaron nada más los extremos de la estación sin antepecho. Sería aquí y de aquel lado. Este MUPI que le llaman va a tener una pantalla que va a estar dando la información en tiempo real al usuario. ¿A cuánto está tu camión? ¿Qué ruta estás? ¿Qué estación estás? Etcétera. Avisos. Información varia. Va a llevar una pantalla. Para cuántas personas se está pensando esta estación. El flujo no lo sé, fíjate. No tengo ese dato. Está interesante. Porque hay varios tipos. Se me hacen muchas, ¿verdad? Sí, no podría decirte. Pues es un flujo por minuto o por hora, no sé cómo esté medido. Pero por lo mismo, están, o sea, los proyectos son largos. Tienes una distribución en la rampa que hace que el mismo usuario vaya segregando como que todo el flujo y no se acumule. O sea, tú empiezas desde la plazoleta hasta este punto, pues ya es una buena caminada en la que nadie tiene que interrumpirse con químelo. Aparte hay estaciones de otros tamaños. Esta es de las estaciones grandes, por así llamarle. Otra estación es que tiene un ancho de 3 metros con 60 en vez de 4 a 20, que es la estación más chica. Mismo largo, pero más delgada. Porque esa estación se hizo donde no le necesitaba el flujo o donde no había espacio con la geometría existente o la sección existente de carriles. El desarrollo de estas es de 70 metros y otros 70 metros del área del estímulo junto con la rampa. Pues tenés un área de estímulo libre de 35, 30 y ya viste la rampa que más o menos planteaste que eran 30, pues ahí ya se te cumplen tus... Una cuestión interesante también con la rampa, igual ahorita lo podemos ver. Hicimos junto con el proveedor de prefabricado, tratamos de ir junto con proyectos. Nosotros alineamos toda la parte de la rampa para que diera junto con las juntas constructivas, ya que el proyecto original venía considerando nada más el diseño arquitectónico y estructural. Pero lo modificamos para que diera con cada junta de cada losa la parte en la que salen las columnas, porque la cimentación obviamente pues está bajo. Traemos una zapata hondado, se colocó las columnas, después se colocaron los prefabricados, les hicimos una media luna. Y ya posteriormente se colocaron toda la parte de la rampa, la estructura de la rampa, pero ahorita le tomamos un... Estuvo bueno eso, porque facilitó muchísimo el proceso constructivo y nos ayudó a que no tuviéramos que provecar piezas especiales. La pieza estándar es de 1,95 m de largo. ¿De la zapata? De prefabricado. La pieza estándar es, si te fijas, de junta a junta, tienes 1,95 m, menos tu junta, el Sicaflex que le ponen. Entonces, para no tener que hacer muchas piezas especiales de diferentes anchos, se hicieron, oímos la junta, la columna, justo al centro. ¿Y cómo estaban antes las columnas, antes de que se dieran cuenta? Estaban, no sé, hace cuenta que se veía una columna aquí en medio de la pieza, o allá en medio de otra, o desfasadas. Entonces, les pedí que... Entonces, iba a quedar una pieza muy cortita. Entonces, hubiera quedado una pieza especial aquí y otra acá. Entonces, les pedí que se movieran las columnas para adecuarlas a eso, a esas medidas, junto con el fabricante prefabricado y junto con la dependencia y la sección de proyectos, pues, de la dependencia. Para poder facilitar eso, y lo aplicamos en otra estación que tiene el mismo sistema, más o menos, y las demás. Entonces, estas cosas van de lado a lado. Sí, es una loza completa. Ustedes colaron los dados, como quien dice, ¿no? Sí, todo el muro sobre el cual asienta y los dados de cada columna. Y la segmentación consta de una zapata corrida, de un metro con 20. Luego tenemos un muro de contención, que obviamente contiene el empuje de suelo periférico de 25 centímetros. Ya posteriormente tenemos el muro que está arriba de rasante de 20 centímetros. Y los paños exteriores del muro es el ancho de la estación, 420. Obviamente tuvimos que... ese muro se hizo con concreto lanzado. Entonces, fue... son procesos constructivos muy diferentes, pero tuvimos que tener un control de calidad muy alto. ¿Y por qué con concreto lanzado? La dependencia sí nos lo pidió, que lo hiciéramos lanzado. Para conservar un acabado pulido. Un acabado pulido constante en todas las estaciones. Sí. Sí, ok. Incluso había una lista de los proveedores o de los contratistas de concreto lanzado. Que no dependiera de la cimbra o qué. Ajá. Sí, no confiaron en la cimbra. Entonces dijeron lanzado para que quede pulido y... Para pulirlo en caliente, ¿no? Entonces, el control de calidad sí fue muy importante en eso porque... Porque teníamos que garantizar que no íbamos a tener problemas con las piezas a la hora que llegaran. Que no fue el caso, la verdad sí. El trabajo de la cimentación fue un trabajo medido al milímetro para que no hubiera problemas con... No hubiera problemas ni de elevaciones, ni de diseño, ni de nada. Ni con las piezas. Y se apoyaron siempre con topógrafos que les da conlace de saca. Es decir, teníamos un topógrafo aquí todo al colado. O teníamos un buen maestro que les decía... No, el topógrafo, la verdad es el topógrafo. Ya traigo un topógrafo. No, es que sí necesitas el láser ahí, ¿verdad? Sí. No, estábamos con la estación. Porque el dado te tiene que decir... O sea, tiene que quedar al milímetro para recibir la placa. Sí, sí, sí. No teníamos... No había rango de error y fue un tema desde el inicio, desde que arrancamos. Fue el tema, pues la cimentación tiene que estar bien. Porque de no estar bien, vamos a tener muchísimos problemas arriba. Sí, vas a arrastrar todo. Todas estas columnas fueron prefabricadas. O sea, no hay columnas triangulares en mercado. Todo es con placa. Entonces, estas columnas en taller ya venían con una altura a la cual teníamos que cuidar con cimentación. Todo lo que estás viendo de acero no son perfiles de línea. Son perfiles forjados con placa y sus respectivos atizadores, pues. Y todos son estructurales. Sí, todos funcionan de alguna manera. Y trae su desfase. Vienen intercalados los ejes. Sí. Son 17 ejes y 17 ejes a cada 3.90. Cada 3.90. No, luce bien. Sí. Luce muy bien. Sí. Y esas placas de las vigas, ¿de ahí salen algunos ganchos para el colado o cómo es? No, las vigas, de hecho, es la única conexión es soldadura. Está soldado todo alrededor. Tiene una soldadura bastante fuerte ahí. La placa que tú ves arriba ya la trae el prefabricado. Y del otro lado, esa placa bien embebida ya llega, sí. Nomás llegas y soldas. Nomás llega y soldamos. Y arriba tiene unos ganchos para poder maniobrar que después removemos. O sea, al momento de hacer... Sí, se hizo... Tiene esa soldadura a la estructura que la sostiene y arriba tiene atizadores de acero, tiene redondo liso. Se hizo bastante refuerzo, sobre todo en el área donde no tienes columnas. Allí, pues, prácticamente está flotando la junta. La que está trabajando ahí es nuestra trae. Hicimos un colado de este concreto. Teníamos puntales en cada una de estas vigas, en estas juntas, para darle su tiempo de fraguado. Le dimos hasta 30 días a la loza para no tener ninguna bronca. En concreto, 250, pero, pues, para darle... ¿Es desde arriba? Si nos asomamos, ¿se van a ver las traves peraltadas? No, tiene su bombeo nada más. No, tú no ves nada. Ya terminó el concreto. Tiene una, dos traves de 30 y tiene tres traves intermedias de 15 centímetros, a todo lo largo. Ah, ok. Pero dentro de ese concreto tienes una loza nervada, aligerada. Entonces, ya arriba se ve claro o con las pendientes de su bombeo. Se ve con su bombeo nada más, a dos aguas. Ok. Inclusive hay paneles solares arriba ya. ¿Ah, sí? Sí. Sí, la dependencia nos pidió paneles solares a finales. Bueno, pues, excelente ese dato ahí. Sí, obviamente, para tratar de ver el impacto o el consumo energético de cada estación. Sí. Se han colocado... También cada estación va a contar con una planta de emergencia, para que si no hay luz en el sistema o algo, pues pueda... Se va a seguir operando. ...funcionar de cierta... por cierto tiempo, ¿no? ¿Y esta planta dónde está? La planta se encuentra acá arriba. Le llaman módulo B, que es un cuarto de máquinas más que nada. Contiene la planta de emergencia, los tableros y todo el equipo para conectar de manera segura toda la estación. Bastante consumo a la red de media tensión que viene de aquel lado. Porque abajo, bueno, aquí todo esto se rellenó, obviamente, ¿no? No, el sótano está hueco. Ahora lo que les iba a preguntar, o sea, ¿también podrían haber quedado ahí? No, la cuestión es que por las emisiones de la planta, al final se diseñó que mejor estuviera en una parte donde se le pueda dar mantenimiento fácil, cuando no tengas broncas de temperatura o de emisiones. Pero hay la entrada, hombre, en el sótano, y ahí está toda la ductería, ahí están los tableros, están las pastillas y toda la instalación eléctrica. Para que, en caso de mantenimiento, por abajo todo. Por eso también el muro de contención, o sea, el muro de contención trae dos metros que nos permite. Sí, sí, de hecho traemos unos... O sea, traemos para caminar abajo unos 70 libres, unos 80 más o menos. Sí, alcanzas a caminar normal. Sí, sí. Y arriba del arrastrante, nuestro muro de cimentación mide 78 y ya con los 22 de la loza prefabricada, llegamos a un metro. Sí, sí. Sí. A ver si me puedo asomar un poquito. Sí, ahorita... Igual por acá, ¿no? Por la puerta. Por acá, si quieres. Por ejemplo, acá. Este es el muro que te decíamos, lanzado, acabado pulido. Ok. Acá algunas juntas por temperatura, pero tenemos que trabajar hasta acabado. La nariz. Y este es el cubrenariz para proteger la loza de concreto. Sí, con cualquier toquecito que le he hecho. Con cualquier cosa que la unidad, este, tope o algo, pues este absorba lo más que pueda. Y este mismo botallatas para regresarla, ¿no? O sea, que no vayan. Que van al mismo paño y van a todo lo largo del prefabricado. A todo lo largo. Aquí puedes alcanzar a ver el doblez que se le hace a la estación allá. Si te fijas, si te fijas, viene bajando. Ahí hay un pesito del tambo. Ah, sí. Ah, sí. Ese fue el perfil que se tuvo que desarrollar. Y si lo vemos desde arriba, se alcanza a ver, o desde abajo completo, se alcanza a ver muy bien cómo se desarrolla todo. O sea, o sea, tuvieron que hacer esa rampa súper suave, ¿verdad? O sea, no podían tener cortes rectos. No. Acá el señor de las secciones. Pero sí, o sea, la longitud del desarrollo del vestíbulo no la dictó la pendiente del 6% para poder darle un espacio a esa rampa, ¿no? Y no tener, o sea, eso sí fue muy riguroso. La pendiente del 6% en la rampa peatonal. Para lograr una accesibilidad para todos. Este alzado siempre lo tuvieron claro. Sí, o sea, lo desarrollamos nosotros porque lo único que nos entrega la dependencia es un plano de la estación del último eje, la última columna, hacia allá. Todo lo demás, o la sección, la topografía, todo lo demás, nosotros lo desarrollamos. Con supervisión y todo. Sí. Se rebota entre muchas personas para que al final obtengamos estas decisiones. Todo el mundo está enterado de qué se hizo también. Y aquí ya entra el área del vestíbulo con el barandal metálico. Y seguimos con las gozas de piso prefabricadas. Todas gozas de piso prefabricadas. Y aquí tienen un resaque para el piso. Sí, este resaque es de 5 centímetros. Este, se hizo así para poder colocar, este piso tuvo que colocarse con un pegapiso especial. Ahorita no recuerdo la especificación. Pero se hizo en dos eventos. Se le dio un primer, este, una primera instalación que le daba su bombeo. Y posteriormente se hizo la instalación del piso con una capa de unos 5 milímetros de pegapiso sobre el primer evento. Y todas estas son las piezas de prefabricado. O sea, una, dos, tres, hasta las juntas pues. Y así es como se fueron montando arriba del muro ya terminado. Entonces las piezas de prefabricados en esta área tienen como tu contra que recibe el muro. Y así sientan. O sea, aquí. ¿Ah, sí? Sí, así. Ok. Es un muro de 20 centímetros, imagínatelo. Y ya la pieza de prefabricado. Tiene una muesca para entrar. Entonces, el muro es de 20 centímetros y esta muesca es de 21. No teníamos, teníamos 5 milímetros de cada lado de tolerancia. O sea, prácticamente nada. O sea, tenía que quedar exacto. Sí. Y ya después con la inyección de grout, pues para poder garantizar la correcta conexión entre el prefabricado y el completo existente. Y obviamente la transmisión de carga. Y que no haya fallas por empatía o puntas de contracción, pues. Si te das cuenta aquí ya traemos poquito menos del metro. Traemos unos 70 más o menos. No me traje mi plexo. Pero donde sí traemos el metro riguroso es en las puertas. Para que la unidad se pueda empatar. Estaba investigando también el perfil. Estaba subiendo. Está toda doblada esta. Está interesante. Y estos son los segregadores que... Que pues van a recorrer toda la vialidad de... Para darle un confinamiento al sistema. Y que por aquí únicamente... Que no se nos peguen estos carritos. Pero se sigue respetando los tres carriles que contaba la vialidad. Antes de tener una intervención de pavimentación completa. Y todos a... Siempre tuvo tres carriles. Siempre periférico. Siempre tuvo tres carriles. Después lo pavimentan y dicen... Ah, qué bueno ya. Más freeway. Un cuarto carril. Y yo... ¿Cómo que le van a quitar un carril? Al final ya cuando estamos haciendo esto. Pero en realidad la vialidad siempre tuvo tres carriles. Y decimos... Excelente, ¿no? Pues esto es que es suficiente. Empecemos a usar el transporte público. Sí, pues esto le va... Sí, le va a dar prioridad al transporte. Y obviamente a la vez va a aliviar un poco el tráfico. Porque ya no va a haber unidades de transporte público transitando la misma vialidad. Entonces es unas por otras. Te vas a conectar a la línea 3. Te vas a conectar a la otra línea del macrobús. Sí, sí, sí. Y es un ganar-ganar. Y principalmente darle un transporte digno a la ciudadanía y que sea digno de... Ya no es lo mismo esperar abajo de un puente que quién sabe qué, que quién sabe quién. A esperar ya en una estación con un techo, con acabados. ¿Cuánto tiempo lleva la obra, superintendente? La obra lleva aproximadamente... Empezó en diciembre. Empezó en diciembre, ¿no? Empezó en diciembre. Empezó en diciembre, llevamos lo que lleva del año. Pues son ocho meses. Siete meses y los inicios que fueron los trabajos de trazo y el trazo para la cimentación y los... El acomodo para los carriles. Le tocaron al disco manual. La distribución para la... Aquí tenemos el ingreso vehicular que se reincorpora ya la... Sí, hubo una incorporación que se cerró, aquella se cerró para facilitar la presión del carril. ¿También trabajaron ustedes esa carrinería? ¿También trabajaron ustedes esa carrinería? Sí. De esta parte le llaman almendra. Que es una parte en la que se le da la transición entre el ancho de carril cero, por así llamarle, que es solo una barrera de concreto. Al ancho 420 para que el camión pueda tener una transición suave entre aquel ancho de carril donde está el letrero. Si te digas, pues es diferente a este para que tenga su distancia de la pintura. Y toda esta área se va a destinar como área verde. Aquí falta terminar la colocación de estas plantitas con los bolitos, etc. Y de igual manera se hizo de aquel lado, solo que no fue necesario porque está la plazoleta tapando el área de la transición. Se tiró una banqueta pero no se puso vegetación hasta en la sección en la que sale el otro lado. Excelente. Pues la verdad que les está caendo bastante bien. ¿Y cómo van en tiempos en comparación a los otros? En tiempos esa es la segunda estación. Bueno, la primera estación más avanzada de todo el sistema. Sí, es la primera y la segunda y la otra es Santa Margarina, que es también de nosotros. Pues yo por las dimensiones, que nomás tenemos un elevador que sube la plazoleta y en las otras, cada proyecto es completamente distinto. Bueno, se ajustó las necesidades de cada barrio, como se le conoce. O sea, lo que siempre se mantiene es el diseño de la estación. Sí, es el diseño de la estación y la logística al momento del desembarque del peatón para su uso. Mira, aquí están ya las salidas eléctricas para ir de voz y datos para los railetes. Van a hacer aquí las entradas. Ah, aquí es la entrada. Llega la entrada. De aquel lado va la máquina expendedora de ticket. ¿Y este? Este es el otro railete. Aquella es la máquina expendedora de ticket. Tú vas a llegar y la... ¿Vas a pasar tarjeta o recarga tu tarjeta para poder ingresar el servicio? ¿Y es ingreso y salida aquí, o no? Sí, si te fijas de aquí viene, esta es la salida. Viene aquí el cuadotáctil, paras y sales. Sí. Por aquí ingresamos. Ahí es el otro y ya te guía para los invidentes, pues los cuadotáctiles. En cuestión de la señalética, pues también está en proceso de acomodo de los emblemas de cada estación, de los mapas de barrio. Como este que ya lo... Aquí te marca ya todo el sistema integrado que te va, que puedes... Tú vienes de la línea 3, aquí en Periférico y Belénes. ¿Qué tal? Aquí es donde estamos, ya te marca aquí, aquí puedes... Todo este es el anillo. Todo es el anillo periférico, color morado, que es la... Nosotros estamos perteneciendo a este nuevo sistema. Y ya nos podemos desembarcar en los ya existentes, en la línea 1, en la Mimacro, en la Calzada Independencia, en la línea 3, que es la nueva. Muy interesante, jóvenes. Muchísimas gracias por la invitación a conocer este proyecto, que es yo creo que fundamental ahorita para todas las personas de Guadalajara. Lo hemos visto poco a poco construirse y pues es un gusto estar acá también. Y como no lo parte un poquito de eso. Aquí el buen Tony fue el que... Tony, muchísimas gracias. Que nos conecte con ustedes. Muchísimas gracias a todos, jóvenes. Hasta pronto. Chao.